Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? ¿Qué están amigos? Welcome to the jungle. Bueno, hace tiempo teníamos aquí en entrevista a Marvin Umbaña, una de las mentes para mí más brillantes que tiene El Salvador. Lo hemos entrevistado acá y también he tenido la oportunidad de escucharlo en entrevistas, y me parece fenomenal, pero también ha entrado en ocasiones en polémicas, y ahora yo creo que este va a ser uno de los videos más polémicos de todos. Antes, quiero agradecer realmente a todos ustedes, la familia del Team Larín de la Nueva Revolución. También quiero agradecerle a nuestro amigo Ellen Nilsson, porque se recordarán ustedes que aquí prometimos que íbamos a donar 500 dólares para comprar colchonetas para allá, para El Salvador. Y bueno, logramos canalizar toda la ayuda, los 500 dólares que hemos percibido de los anuncios de YouTube y también parte de lo que ustedes han donado. Y si ustedes quieren donar para la causa allá en San Salvador, aquí abajo ustedes van a encontrar los medios y cómo pueden llegar a hacerlo. Así que amigos, muchas gracias por cada una de las cosas que ustedes nos dan y nos ayudan. Así que, aquí abajo vamos a leer ahorita la noticia que me parece a mí bastante impresionante. Pero antes, necesito que ustedes vean el programa que van a ver a continuación, que se trata de un extracto de lo que estamos haciendo como Nueva Revolución. Veanlo. ¿Qué están amigos de la Nueva Revolución de El Salvador? Pues aquí estamos en este día, llevando ya las colchonetas con las cuales vamos a estar apoyando a los cuerpos de la PNC, ya que es muy, muy relevante su trabajo, lo que ellos han estado haciendo. Y bueno, aquí estamos, y lo prometido es deuda. Como lo dijimos en el canal, Marcelo Larín lo mencionó y lo dijo, vamos a apoyar a la PNC, porque no nos podemos quedar atrás con el gran trabajo que ellos están haciendo. Es bueno reconocérselos y como salvadoreños lo vamos a hacer. Así que ahora vamos a hacer la entrega de esas colchonetas. Que estén todos siempre en contacto con la Nueva Revolución, porque la Nueva Revolución cumple. No se roban las cosas, no como aquellos que les mandaban las donaciones y se los quedaban. Pues nosotros no, nosotros estamos cumpliendo y aquí llevamos parte de la ayuda que queremos brindarle a nuestros cuerpos y a gente de la PNC. Así que acompáñenos, acompáñenos y va a ser muy interesante que sigamos este video y cómo termina. Muchas gracias. Es curioso que cuando yo venía haciendo la entrada aquí a la delegación, me estaba presentando con la gente y ni me había terminado de presentar con la gente cuando el subinspector inmediatamente salió de su oficina inmediatamente a recibirnos. ¿Y cuáles fueron las palabras que usted me dijo? Nomás yo salí. Bueno, yo le dije, yo me sentí contento cuando escuché que dijo que traía unas colchonetas para la base. Inmediatamente salí a recibirlo y le dije que no se fuera, que se quedara, que no la entregara. Nosotros la necesitamos porque nos hacían falta unas colchonetas para, como lo mencionaba, para que el personal completamente descanse de manera digna. Y este y prácticamente fue como una bendición de Dios que los hayan traído acá para que nosotros tengamos este beneficio y podamos así tener un mejor descanso. Entonces prácticamente fue como que Dios nos lo puso en el camino y son bienvenidos acá a esta ofrenda que vienen ustedes a hacer para con nosotros. Amigos, vamos a ver eso y vamos a ver más cambios. Todo está en que todos nos podamos ayudar entre nosotros. Si ustedes me ayudan compartiendo los videos, viendo el anuncio, viene fenomenal porque hay más ayuda que necesitamos darle a las jefaturas. Así que veamos a la noticia en este momento. Dice lo siguiente. Marvin Aguilar, Will Salgado está extorsionando al presidente Nayib Bukele. Dice sobre el interés mostrado por el exalcalde de correr por una candidatura por la alcaldía de San Miguel de San Miguel en el dos mil veintiuno bajo una coalición de nuevas ideas. Gana el analista político Marvin Aguilar. Consideró que Salgado lo que está haciendo es una extorsión al presidente Nayib Bukele. Bueno, aquí yo voy a dar mi opinión. Sinceramente, yo dudo mucho que nuevas ideas tendría por qué competir con Gana. A Gana le debemos un gran paro. Eso no lo podemos negar. Ahora, si lo hacemos a la manera de conciencia que nos tiró el paro allá y nuevas ideas y Gana quiere como devolverle el favor, me parece bien. Pero no creo necesario que nuevas ideas necesite de Gana para ganar la alcaldía allá. El analista político Marvin Aguilar consideró que Salgado lo que está haciendo es una extorsión. Se ve una extorsión al presidente de parte de Salgado, dijo Aguilar en el programa La Noche con José Luis Olorzano de Orbita TV el miércoles 17. Del mismo modo, aseguró que el exalcalde ha estado exigiendo una candidatura al mandatario a cambio de haber trabajado durante la campaña. Hay mucha gente que durante la campaña hizo visitas casa por casa, rifas, barbacoas, actividades para pagar locales y no está pidiendo algo. Bueno, nosotros nos incluimos en la lista. Nosotros pagamos los boletos aéreos y nos fuimos allá a hacer revolución y no andábamos atrás de ningún tipo de cargo. Ahora vamos, dice, por un puesto. Eso es lo que dice la mística y que de forma pública Salgado esté exigiendo una candidatura. Es una extorsión, insistió Aguilar. El analista admitió que Salgado tiene seguidores y dinero para llevar a cabo una campaña, pero dijo que no es lo suficiente para ganar. Además, recordó que Salgado ya perdió en dos ocasiones por la alcaldía migueleña y que al que derrotaron por la mañana, derrotaron por la tarde, lo van a derrotar por la noche. Aguilar manifestó que la última encuesta de la UCA confirma que los migueleños ya no quieren a Salgado. Agregó que a la gente de San Miguel le choca el estilo bufonesco de hacer campaña que tiene Salgado y que la población ha cambiado y la mayoría de votantes son jóvenes, entre 18 y 30 años. Para Aguilar, el estilo chocarrero del dirigente de Gana ya no funciona como anzuelo para traer votos y aguró que si se le permite que compita por la alcaldía, la va a perder. De eso se da cuenta la militancia de nuevas ideas de San Miguel. El sentimiento es que no compita, o si compita, al menos no por nuevas ideas. Yo he estado escuchando mucho esos rumores también. Por otra parte, Aguilar añadió que pese a la discusión sobre las candidaturas, la cual inició el fin de semana durante una asamblea departamental de nuevas ideas, aún es muy temprano estar hablando de ello. En tal sentido, recomendó a la militancia concentrarse en la elección de autoridades departamentales del partido y posteriormente retomar la de los cargos de elección popular. Yo establecería que nuevas ideas es un partido fuerte, dispuesto a trabajar y que hay que romper que en San Miguel para ser candidato se necesita una millonada de dinero. Nuevas ideas puede llevar un candidato propio y es lo que la población espera. Todos los videos usted lo puede ver acá en órbita TV de diario la página. Esto, esto es la verdad que son palabras bien fuertes. Cuando Marvin dice, eso es una extorsión la que está haciendo Will Salgado, que le dijo a Bukele, mira yo te ayudé a vos en la campaña, oye ayúdame vos a mí para ser candidato en coalición de nuevas ideas y de gana. ¿Será cierto esto? ¿No será cierto? ¿Es verdad que Will Salgado está extorsionando o se siente como una extorsión o le está solicitando o insistiendo al presidente Bukele? Bueno, si quieren salir de la duda y si ustedes quieren que entrevistemos a Will Salgado o le preguntemos, dejen sus comentarios aquí abajo. Así que vean los anuncios, compartan los videos. ¿Por qué? Porque la nueva revolución vamos a ayudar dentro de lo que nosotros podamos a los policías para que puedan tener muchas y mejores cosas. Así que amigos, muchas gracias por todo y todos a hacer revolución. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno o mucho menos de un político. El cambio viene en cada uno de nosotros. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante y luchemos por hacer lo mejor de nuestro país, El Salvador. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad.